Música 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 Un saludo muy especial para todos ustedes y que bueno tenerlos acá Que nos puede mas o menos adelantar de 180 segundos 180 segundos Es una pelicula de autor, eso lo dirige Alex Giraldo Es una persona Muy estudiada, creo que va a ser uno de los grandes directores De este pais, director de actores Muy brutal diria yo Como que los directores que lo dirigen a uno Y uno entiende con la mirada Lo que el quiere Angélica como estas? Muy bien gracias, eso veo que estas muy bella Que te estas haciendo? El amorcito Bueno Angélica, cuéntanos sobre la pelicula 180 segundos Bueno 180 segundos Es la opera prima de un director caleño Que se llama Alex Giraldo Es producida por 64 Afins Por el gran Diego Ramirez que todos conocemos Para mi es una historia de amor Esto es una pelicula de personajes, esto es un drama muy fuerte Básicamente la premisa es como Esto es un juego de policias y ladrones Esta pelicula básicamente trata sobre Seres humanos, gente No hay discursos intelectuales, no hay simbolismos grandes Y es una pelicula que esta contada en desorden La idea sale de un amigo, un muy buen amigo en el colegio Éramos inseparables Hasta el momento de la universidad Nos separamos, me fui a estudiar Etc, y me di cuenta que había muerto Al regresar yo no puede ser Como lo mataron y tal Me di cuenta que sí Que no solo lo habían matado Sino que yo no conocía un montón de la vida de él Y me di cuenta que había sido un bandido Había sido apartamentero Había sido ladrón Pero era mi mejor amigo Me dio un shock muy fuerte Porque yo lo conocía, pero no conocía otra parte Y de ahí fue como el origen Como indagar en aquellas personas que conoces y no conoces La pelicula tiene el mayor plus en el guion Es un guion demasiado inteligente Es un guion que el director lo concibió en desorden Entonces él nunca escribió la pelicula en orden Y después la desordenó Sino que desde el guion empezó a escribirla en desorden Entonces es una pelicula que es arriesgada en el lenguaje cinematográfico Y la gente va a empezar a armar la pelicula a partir de todos esos flashazos que se le van a ir contando Entonces ese es el lenguaje que creo que va a ser innovador Yo siento que el guion, el guion es poderoso Yo desde que estaba escrito el guion sentía que tenía mucha fuerza El productor Diego Ramirez aparece, somos amigos hace mucho tiempo Leí el guion y me dice, esto hay que rodarlo Y la pelicula llama, es una pelicula sobre amigos, sobre la amistad, sobre la traicion Bueno esa pelicula la rodamos enteramente en Cali en diciembre del 2010 Y pues hay grandes actores allí en la pelicula Y hay muchos actores de teatro y de cine también que son caleños Que viven en Cali, que conocimos estando allá Y que nos quedamos sorprendidos del gran trabajo que hay en esa ciudad Para mí es la primera experiencia en cine Yo soy licenciado en arte dramático de Univalle, Cali He hecho teatro toda mi vida, ¿ves? Lleva 10 años haciendo teatro, pasando la chévere en Cali Y pues como el proyecto nací en Cali y allá se hizo Entonces estaban buscando gente chévere y me encontraron Les gustó el trabajo y me invitaron Y chévere por acá estoy Mi personaje es Freddy Rincón Un personaje bastante interesante Un personaje que da la vida por el amor Un personaje que va a tener que tomar decisiones Que como la pelicula se llama 180 segundos Realmente tiene 3 minutos para tomar una decisión Eso es lo que más me encanta del personaje Que tiene una dualidad bastante interesante Y no es un personaje malo Esto es un grupo de gente que vive la vida Que vive momento a momento, que vive parchada, se podría decir Yo creo que la gente se va a enamorar de estos ladrones Mi personaje es el protagónico y es el jefe de una banda Que planean el robo de un banco Pero más allá del plan del robo Se muestra el amor, la amistad, las relaciones humanas Mi papel se llama como yo, se llama Angélica Le dicen entre la pandilla solo cables Porque es adicta a la tecnología Desde que leí el personaje en el guion Me enamore de ese personaje y dije yo lo quiero hacer Guajaro es el amigo fiel del grupo El amigo chévere, el que se divierte, el que los divierte Y pues la idea siempre con Guajaro Es el tipo que relaja, el tipo que la pasa muy bien Es una película atrevida en su fotografía Es atrevida en la estructura narrativa Es atrevida en el tipo de personaje Yo siento que no hay estereotipos Son personajes comunes y corrientes Fue un rodaje rodeado de profesionalismo, armonía Y fue una cosa muy loca porque era ese invierno teso, teso, terrible Y pues el 80% del país inundado Y cuando teníamos exteriores hacía sol Cuando teníamos interiores llovía Como que estuvo muy protegida por lo que sea, que sea, las energías de lo que sea Y si una cosa viene con toda esta buena onda Uno supone que el resultado tiene que ser de la misma forma El cine ya está hecho, el cine ya está inventado No nos estamos inventando nada nuevo Pero tiene una manera particular de contar la historia Está contada no de una manera ni lineal Sino tiene un desorden cronológico Que solo hasta el final entiendes la película Y eso es chévere Invito a todos los amantes del cine, a todos los amantes del cine colombiano A que nos acompañen y se emocionen en estos 180 segundos 30 de marzo, 30 de marzo Apoyen el cine colombiano, las primeras 72 horas son importantes para el cine colombiano Y eso es una regla universal, ¿no? En cualquier parte del mundo, si una película no funciona Viernes, sábado y domingo, chao A toda la gente de Cinefunción Creo que apenas vean el trailer Vayan al cine porque dentro de 15 días Van a empezar a aparecer los cortos El trailer de la película Y ahí mismo se van a enganchar Yo estoy seguro que apenas vean como todo eso Además está Angélica Blandón Que es una tremenda actriz Está Alejandro Aguilar Pues que lleva ya como su cuarta, quinta película Está Luis Fernando Montoya que hace un papel Pues es un monstruo el Robert De Niro colombiano Otra vez, pero la saca del estado Tremendo señor haciendo teatro además Y todos los actores de la Universidad del Valle en Cali De teatro Que participaron de la película Increíble, van a ver muchas caras nuevas Y unas actuaciones frescas, creíbles Un saludo muy especial para toda la gente de Cinefunción Y para toda Colombia Que apoyen el cine colombiano Y que vean 180 segundos a partir del 30 de marzo En todas las salas de cine Y preestrenos en el Festival de Cine de Cartagena Vengan a ver la peli Se van a divertir seguro Espero les sorprenda Y bueno, puro cine colombiano, puro cine caleño A todos los de Cinefunción Soy Angélica Blandón Y les hago una invitación formal Formal, formal Para que a partir del 30 de marzo Para ir a vernos a todas las salas del país 180 segundos Besitos Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.